Pues mira, desgraciadamente ETA está en las instituciones a través de H. Bildu. H. Bildu tiene una sentencia en firma del Tribunal Supremo en el que la declara que forma parte de la estrategia de ETA porque, entre otras cosas, en los municipios en los que ya R. Batasuna tenía mayoría absoluta, el 25% o más del 25% de los candidatos a esos municipios pertenecían a R. Batasuna o incluso algunos de ellos habían estado condenados por delito de terrorismo, por pertenecer a la banda terrorista ETA. Esto, desgraciadamente, se pactó con Zapatero, con el Partido Socialista y ETA. Lo cuenta Kiguren en su libro, ETA, las claves de la paz. Y una de las cosas que se pactó es que ETA tenía que tener un partido político legalizado. Estamos asistiendo a que, en nuestra querida tierra vasca, todos estos homenajes realmente se hacen con la finalidad de seguir manteniendo el miedo en la población. Es decir, cuando tú homenajeas al asesino, la víctima tiene que estar encerrada en su casa, significa que las personas de bien no pueden hablar libremente en la tierra vasca. Y hoy en día no se puede hablar. Con un INRI, a un mayor, y ayer lo comentaba, y ayer estuve en Mondragón, con un INRI, a un superior, y es que el resto de España piensa que ETA ha desaparecido. Y ETA hoy está más bollante que nunca. ETA hoy tiene más poder político que nunca. ETA está consiguiendo alcanzar el objetivo político por el que asesinaba, gracias a Pedro Sánchez, a Pablo Iglesias, a Unidas Podemos.